Mi nombre es Hernán Mazalelo, soy profesor de Educación Física, en especialidad en Educación Especial. Había ido a trabajar un día dentro de una sala donde había chicos de diferentes patologías. Me doy cuenta, tenía toda la camiseta babeada, con moco, y lo que menos me hizo fue molestarme. Ahí me di cuenta que me gustaba. Decidí venirme a vivir acá a Pinamar y se abrió esta posibilidad por medio de la Secretaría de Deportes y la Subsecretaría de Discapacidad del Espacio de Educación Física Adaptada. Ayer estaba en la pileta con un nene que tiene Asperger, está dentro del trastorno del espectro autista, y hablábamos con la madre que estaba a un costado de la pileta, cómo en cinco meses había logrado desplazarse solo por el agua, ¿no? Los chicos necesitan el 100%. Trato de tenerlo muy presente para darle una mayor calidad de la clase en el momento que compartimos. Y eso es lo principal, mejorar en ese caso la calidad de vida.